¿Qué tal amigos? Soy Pedro Cayetano y esta es la información en diario delgolfo.com noticias. El periodista del puerto de Veracruz, Marcos Miranda, fue secuestrado por hombres armados que viajaban a bordo de dos camionetas suburban color blanco, dijo su esposa María del Pilar Gasca Morales. Fue en las primeras horas de este miércoles cuando llevaba a su hija de nueve años de edad a la escuela. Fue esta quien presenció el secuestro de su padre, el comunicador. Se suben al carro y se van, pero no había pasado ni dos minutos cuando oigo que una vecina me grita, vecina, vecina, algo le pasó a su esposo y salimos las dos corriendo. Yo al verlo que estaba sobre la banqueta pensé que le había dado un infarto. Llego, estaba mi niña muy mal, hecha un mal de lágrimas que se le han llevado a su papá. El carro estaba encendido, la niña adentro, mi esposo no estaba. Lo chocaron. Me dicen unas vecinas que son dos suburbios blancas con hombres armados. Mi marido no estaba. Yo les pido de la manera más atenta que me lo regresen. Él no es una persona que tome, que fume, que anda en la calle, que sea mujer. Él es muy de su casa. No tenemos ningunos nexos con los malos. Vivimos al día. Somos una familia humilde, unida. Por favor, devuélvame a mi esposo. Primero, amaneció un taxi con luces encendidas cerca de su casa. Después vino el plagio. Siempre hemos vivido con amenazas porque es una persona crítica. Y vemos cómo se mueren los niños de cáncer, las señoras con cáncer, porque no les dan mediciones. Así está diciendo que sí. Y luego manda a decir que es culpa de Yunes y de Duarte. Primero del exgobernador Miguel Ángel Yunes, de Jorge Winkler. Ahora del señor, este Eric Patrocinio de Cuitláhuac. No se vale. Devuélvanme a mi marido. A ustedes los hago responsables de lo que les pueda pasar. No quiero que sea una cifra más. No quiero que me lo entreguen embolsado. Puros temas políticos. Desgraciadamente a eso se ha dedicado. A ser crítico del sistema. Y este señor Patrocinio ya había mandado a una persona a decirle que por favor hablara bien de él. Que porque si no, no iba a haber Chayo. O que ya sabía lo que le podía pasar. Pues esa como hace como un mes que llegó una persona de parte del Patrocinio a decir que pues se tenía que alinear. Pero pues la verdad mi marido no vive del Chayo. Quisiera que vieran, pasaran a mi casa y vieran cómo vivimos. Sí, miren, activamos protocolos que me obligan a la secrecía. Pero sí quiero mandar un mensaje clarísimo. No solo con respecto a este hecho. Sino también con lo que se dio y se ha reportado en medio de Ciudad Mendoza y otros lugares. Aquí en Veracruz se acabó ya la tolerancia a cualquier grupo delictivo. Y también a los grupos de secuestradores. Se acabó y vamos a dar con todos ellos a pesar del fiscal general del estado. Se acabó la tolerancia ya a los grupos delictivos. Por muy grandes y fuertes que sean. Y así mismo a todas las bandas de secuestradores. Vamos a ir tras ellos de manera contundente. Hasta aquí la información. Soy Pedro Cayetano. Hasta pronto.